Si ahorita la ven hablando, la ven, es muy tranquila, siempre está buscando cómo, pues ahora sí, agregar valor, su pasión que tiene por este proyecto. Pero a mí lo que más me llamó la atención, como es algo que me ha dado yo la tarea de, en cada evento que voy de LifeVantage, cada vez que yo veo a alguien experto en la industria y que ha tenido experiencias con otras empresas y que está teniendo éxito en LifeVantage, pues obviamente lo primero que a mí me atrae mucho es saber qué vieron en LifeVantage. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué escogieron LifeVantage de toda su experiencia? ¿Y cuál creen que es el ingrediente que ha sido para el éxito en la industria y el éxito en LifeVantage? Yo le pedí el favor a Amber, me creo que el equipo tiene que conocerte. Nosotros tenemos un equipo de personas que somos nuevos en esta industria y que pues a veces todavía estamos en esa parte de trabajar en la creencia de la industria y a veces eso nos impide ver el potencial que tenemos en las manos con LifeVantage. Entonces ella con mucho amor, ella les cuento que está en la parte oeste de Australia, o sea, tiene un horario totalmente diferente al mío porque este país es gigante. Entonces, pues bueno, ahorita pues Amber nos va a compartir un poquito de su trayectoria y de su experiencia y cómo llegó a LifeVantage. So Amber, great. So welcome to the team. Thank you so much for being here with us. I'm really grateful. If you could share us, we would really love, as I said to you, we're very new within the industry. We're still in that process of, you know, and the paradigma that people has about this beautiful industry. And that maybe prevents many to see the opportunity that we have with LifeVantage. So we would love to know a bit of your background about within the industry first and how you, what do you think, how did you overcome that stigma that industry has, that you were successful in your previous experiences. And then, how do you find LifeVantage and why do you see LifeVantage based on your experience? 33 years, mate, that's huge. That makes you think, that makes you see this opportunity that you need and having the amazing success that you're having. So if you could share that with us, that would be awesome. Absolutely. I'm going to be translating to you, Amber. I'm going to be translating to you, okay? Okay. The funny thing is, is that I was worried about speaking too fast. You guys, crikey, you speak so freaking fast and it's so beautiful. I could listen to you forever. You are just gorgeous. And I want to thank all of you for being on here today because, you know, leaders and successful people show up, okay? They show up. They show up for the different things that are going on and it can be showing up in anything. It can be showing up in your family life. It can be showing up with your friends. It can be showing up on any level. So, successful people show up in their lives. So, I want to thank you all for being there. I'm just going to go through. Sorry, darling. Can I translate this? Just remember, I need to translate you. Oh, yes. So, Amber, Amber agradece mucho por estar aquí. Para ella es un honor y un privilegio, pues, conocer al equipo. Y más que nada, ella está agradecida porque estás aquí. Porque los líderes, lo que hace la diferencia de los líderes, son los líderes que tienen la presencia y los que se comprometen y están a tiempo donde tienen que estar. Entonces, si tú estás aquí, si tú hoy en tu domingo estás aquí, pues, felicidades a ti, líder, porque estás donde tienes que estar. Y no nada más en cuestiones de la isla, pero los líderes son los que dicen, voy a estar y están y hacen lo que sirve por estar. Entonces, es una actitud de liderazgo en tu domingo. Okay. Super. Wonderful. So, look, I grew up in a family with two blue-collar workers or what you would call factory workers. I loved my parents, but I always felt there was more out there, more that we could bring to life and to our own financial stability. So, I began my first business at 18. I'd actually been working since I was 12. Wow. Sorry, what did you grow up in a family of what? Sorry, I didn't get that. We call them blue-collar workers, which means they work in a factory. You know, they're, yeah. Entonces, Amber creció en una familia de obreros que trabajan en fábricas y ella siempre tuvo la ambición de que haya algo más que esa vida. Y Amber, pues, empezó a trabajar básicamente desde los 12 años, ya los 18 años es cuando decidió independizarse. Pero ella siempre ha buscado la manera de cómo mejorar su vida. I saw the whole idea, you know, when you work for somebody, you are only ever going to get paid at the level that you are designated at, regardless of how good you are at your job. I'm always great at what I do. And so, I recognize that I was never going to get paid to the level in which I bring to an industry. So, that was why I started looking outside of what you would call traditional business. Thanks. And look, I am a hypnotherapist. So, I've got my traditional business where I see my clients. They come in and I help them. And then, of course, I've got the entrepreneur side of me. And yes, that is my own business. But I can tell all of you, you might need to mute out, Ellie. I'm not sure. Okay. Ellie, can you mute out? That would be awesome. Sandy. Okay. That would be, yeah. Thanks, awesome. There, you know, we only ever get what our thinking is. So, the most important place that we must create the best thinking, you know, is within our mind and expect those things that we know we truly can deserve. Ella es una hipnoterapeuta y tiene su negocio y también tiene la parte emprendedora. Entonces, ella siempre ha estado buscando maneras en las que pueda ella sumar la parte de ella de dar más y contribuir como la parte emprendedora. Y cómo poder optimizar y buscar esas maneras alternas de poder generar, pues ahora sí que ingresos adicionales a lo que el tiempo de la gente vale, ¿no? O sea, más que el tiempo, es el esfuerzo que la gente o el talento de la gente tiene. Wonderful. And look, so, you know, looking at the industry. So, the first business I went into, I was 18 and it was a party plan, skin care, makeup. I mean, hello, this is my life, is skin care, makeup. My image is important to me. And so, that's why I went down that route, was to bring that to as many people as I could and I could make money on the side. I mean, you know, how could you get any better than that? Amber, ¿vas a network marketing company? Yes, it was. Okay, ella, entonces, a los 18 años, Amber se unió a su primera empresa de network marketing, de multinivel, especializada en productos para la piel. Ella siempre ha estado también en planeación de fiestas y de eventos y para ella su imagen es importante. Entonces, para ella fue lo que le llamó la atención, traer esto en el mercado, un producto increíble que, pues, bueno, vemos la piel que tiene, ¿no? Entonces, eso fue su primera experiencia con el mercado en red. Yep. Awesome. I did really well in that company, but then I landed up leaving New Zealand to come to Australia. So, a few things changed in my life. And then, I pretty much was struck down. I'd always been sick all my life, but it really became extremely bad. And I have looked for health for the last 30 years. So, I've been chronically unwell, chronically diagnosed unwell for the last 30 years. And I've been searching to stay alive and keep my health for the last 25 years, naturally. Amber, al mudarse de Nueva Zelanda a Australia, tuvo que dejar la compañía en donde estaba y le fue muy bien en su momento cuando estaba en Nueva Zelanda, pero además de la mudanza, ella tenía, fue diagnosticada con una condición crónica de salud. En los siguientes 30 años, ella básicamente ha estado buscando la manera de mantenerse viva porque era una condición bastante agresiva. Entonces, pues, ahora, ella lleva 25 años en esa búsqueda que cuando llegó a Australia y pues ya no pudo seguir en esa empresa donde ella estaba. The thing with always staying with network marketing as well, the thing that I found is that the medical profession couldn't offer me anything other than they were offering me. And all the answers were coming from network marketing companies. And there are the top of their field that will tell you network marketing companies are normally offering what other companies just aren't. and so that's why I carried on down that field and also because when I was sick and I couldn't get out of bed and work, I could still earn an income. Wow. Ella, una de las cosas importantes que ella vio, ella siguió en la industria de network marketing aun cuando fue diagnosticada porque evidentemente una no podía ir a trabajar, estaba en la cama, pero ella se dio cuenta también que las empresas de esta industria le ofrecieron respuestas que la industria tradicional de cuidado de la salud, de los doctores médicos no le daban respuestas. Las empresas de network marketing son expertas en su campo de acuerdo al producto que ofrecen y siempre encontró respuestas para poder mantenerse viva con productos de salud de empresas de mercado en red. Y por eso es que se quedó en esta industria, se apasionó de esta industria y porque además obviamente ella físicamente no podía trabajar, tener un trabajo tradicional por su salud. The thing I want to share too is look, there are a lot of network marketing companies out there that don't have products that are worth taking. I'll tell you that now. There are so many out there that are offering just the same old thing that you could go down the road and you could purchase. La cosa más importante para mí fue encontrar una compañía y un producto que realmente fue sobre y sobre todo lo que pude encontrar en cualquier lugar. Y encontrar un producto que sea totalmente validado o que tenga realmente lo que dicen que el producto hace, sea real y que obviamente sea viable para ella poder representarlo si no es algo que está en todos lados. And you know, I've been involved in early startup companies, you know, where it all seems really exciting. And then, you know, eight months, ten months, a year down the track after you've worked really hard and you've brought all your people in and that company just falls apart. And this happens many, many times in the industry, just like it can for any company. It's not just this industry. It can happen in any business of any kind. Y ella también tuvo experiencias con empresas que son en inicio, que pues obviamente en las que trabajas pones todo tu esfuerzo y que son empresas nuevas que de la nada de un día para el otro desaparecen. A ella le ha pasado. Entonces eso sucede en esta industria, como en todas las industrias, los negocios, pues bueno, hay negocios que no van a tener éxito y se van a deteriorar. Pero bueno, en este caso en ella le ha pasado, que ha sido parte de empresas que están iniciando y que hubo la mala suerte que las empresas cerraron y toda la red y todo el esfuerzo se vino hacia abajo. So the number one thing I want to share is that each of you are authentic. You are all unique in your own way. And it's really important that you use your strengths of your uniqueness to go out there and help people. Because you can't be me and I can't be you. But if you be you 100% coming from your heart and from your love and your ability to share the products first, always share the products first, the rest will grow from there. Cada uno de ustedes tiene una fuerza única, tiene una manera única. Y si tú usas tu autenticidad y tu fortaleza para ayudar a las personas, pues obviamente todo va a fluir. No es tratar de ser como ella o como otro líder, es ser tú con tu fortaleza, tú con tu autenticidad. Y pues obviamente enfocarte también en el beneficio del producto, porque al final de cuentas la gente se enamora del producto y todo lo demás viene solo. That's awesome. I love hearing the same words just said slightly differently. I'm sure I'll be able to speak Spanish at the end of this. So why LifeVantage? So this is what I want to share with you. So what did Kate do that brought me in? What was different? Well, number one, I just changed companies, would you believe, and just built a huge team. And Kate came to me for something that I had that she was interested in just using on the side. But I couldn't get out of my head her passion and her belief of what LifeVantage had. Wow. Ahora ella va a platicar de LifeVantage y qué fue lo que le hizo voltear a ver LifeVantage. Ella cuando LifeVantage llegó a su vida, ella acababa de... Tenía poco de haber iniciado otra empresa de mercado en red y ya tenía un equipo enorme. Y la persona que le invitó, que es Kate Hill, que es otra líder de aquí, no es una profesional en la industria. Ella es enfermera. Fue a buscar a Amber porque quería un servicio que Amber ofrecía, un producto que no fue a buscarla para ofrecerle el proyecto. Sin embargo, lo que a Amber le llamó la atención de esta chica de Kate fue la pasión que tenía por este proyecto, por el producto, la creencia inquebrantable que tenía el proyecto y eso fue lo que a ella le llamó la atención. La pasión de Kate. No la teoría, sino la pasión de Kate. Absolutamente. Y le dije tres o cuatro veces, nunca voy a comprar tu producto y nunca voy a ser distribuidora. Y le dijo tres o cuatro veces a Kate, nunca voy a comprar tu producto y nunca voy a ser distribuidora. Sí. Sí. Y nos ríjamos sobre eso. Y ella, ya sabes, su pasión estaba ahí todo el tiempo. Y yo sabía que realmente me había llegado. Pero yo siempre intentaba, ya sabes, no dejarla llegar a mí. Porque, ya sabes, yo había creado un equipo de un equipo en otro lugar. Pues, lo que sí se lo decía a ella, pero sin embargo la pasión y la creencia pues la tenía adentro. Pero ella se trataba de convencer a sí misma que no podía a ella voltear a ver otra empresa porque tenía un equipo enorme que acababa de construir en otra empresa. Entonces, para ella, ella solita se estaba diciendo, no, esto no es posible, pero la pasión y la creencia que vio en Kate, que fue la que le invitó, fue lo que le daba comezón. Hay cuatro cosas que me hicieron ahora. Porque, ya sabes, mi amigos y familia han seguido me. Así, hay cuatro cosas que me hicieron. La primera es la que la producta tenía que ser affordable. La segunda es la que la producta tenía que ser proveeble. La segunda es la que la leadershipa tenía que ser profesional. y la otra fue que tuviera que ser completamente 100% único. Y cuarto oh my gosh, what was the fourth? The last one was unique. Ah, y que sea un producto único. Yeah, so Kate gave me a bottle to use. Remember, I was still really sick. I still hadn't found my answers to my health. And, you know, she gave me the product to take. She gave me a bottle and I said no three times and she gave it back to me. And in the end, I had to take the bottle and take it. Otherwise, you know, we would have had a stand-up argument in the middle of a shopping center because Kate and I now had actually become good friends. Y bueno, acuérdense que ella tenía, todavía aún en ese proceso, ella tiene esta condición crónica de salud. Entonces, ella a pesar de que le dijo que no, Kate le dijo, bueno, prueba el protandine, use el protandine, y le dio una botella, ella tres veces la rechazó hasta que ya la insistencia de Kate fue el tal, que bueno, que decidió probar el producto. Ahorita, y qué bueno que lo hizo, porque ahorita ellas dos, tanto que son súper amigas que están construyendo pues un legado juntas. Within the first month of taking it, I had already opened up an account and become a customer and I'd already brought a friend of mine on as a customer and I had a whole month long detox. I was coming off codeine that I had been on for 15 years and I had a massive, massive detox, so I wasn't well, but there was a part of me that just knew it was changing my life. Beautiful. A pesar de este proceso, ese mes que le duró la desintoxicación que fue muy fuerte, ella sabía que por dentro algo estaba cambiando en su vida. Beautiful. So then, I found myself becoming a distributor. And I started telling everybody I knew about it because I was just changing within myself, my mind clarity, everything was changing and I couldn't ignore it anymore. and so I decided that that was it. I just had to jump in and tell everyone about it and, you know, I knew this was going to be my last company. I knew this was it because never had I felt this way before. Wow. Ella empezó, obviamente, cuando empezó a sentir ese cambio, pues fue cuando decidió hacerse distribuidora porque sabía que esto era muy poderoso lo que estaba haciendo en su salud, en su vida y sabía que tenía que decírselo a todo el mundo, compartirlo y sabía también que esta iba a ser la última empresa a la que ella se iba a afiliar. Entonces decidió y se convirtió a distribuidora. Look, the last thing, so really what I did was I just got it out there to as many people as I could. I would just send out messages on Messenger and say, hey guys, I've really found something that's helping me. If I sent you a video, would you watch it? And I would just send it out to as many people as I could. Entonces ella lo que realmente empezó a hacer, la labor que empezó a hacer es compartir esto a todo el mundo mandando mensajes en Messenger en todos los medios diciendo, encontré algo que de verdad está haciendo un efecto muy grande en mi salud. Tienes que verlo. Si te mando un video, lo ves. Y es así como empezó ella a compartir. So, what video did you send? The ABC? Yes, the ABC with Dr. McCord at the end. Okay, el video del ABC que es el mismo que usamos nosotros ahí. So, how was your response with people when people was watching the video? What was the response that, look, I think, honestly, I had some fabulous response and I had some great industry leaders come with me, which was wonderful. The biggest thing I want to share with you is people will follow you because of your posture. People will follow you because of who you are. Not even really to do with the product sometimes. It's all to do with you. it begins there. and there are two things I really want to say to you about, so I went pro three in my first month, pro four in my second month, I skipped my third month, I really wanted to be pro five in my third month, but I didn't quite make it and I got to pro five in my fourth month. Entonces ella, su crecimiento fue pro tres en su primer mes, pro cuatro en su segundo mes y ella quería llevar, obviamente, llevar el pro cinco al tercer mes, pero bueno, no lo llegó al tercer mes, el cuarto mes ella llegó al pro cinco y ya se fue al pro five summit, by the way, right? Yeah, and look, you know, I was very clear on that, I knew what I wanted to achieve, I knew how many customers I wanted to bring in every month, I knew the leaders I was going to be contacting, I had it very, very, very clear, very clear in my mind and I just want to share with you as well that I've had a heck of a lot of personal issues through this whole time as well. We really must not let anything that wants to stop us from achieving get in the way. We will always find a way, either over, through or around. Ella sabía cuando inició cómo fue ese crecimiento, sabía cuántos consumidores tenía que traer y sabía cuántos líderes tenía que traer. Ella estaba en un proceso personal muy fuerte en el momento que estaba creciendo su negocio y lo que ella quiere compartirnos es que no dejemos que nada interfiera en la pasión o en lo que queremos lograr. Tenemos que buscar una manera alrededor pero que no dejar que se filtre esa emoción o esa situación personal que tenemos para lograr lo que queremos o lo que nos determinamos en hacer en este proyecto. And so there's two things I really want you to understand. Two things that if you understand this and everyone you speak to understands it, you'll be fine. Number one, network marketing or life vantage gives every single human being an opportunity for success. You don't have to be qualified in anything to come in, become the best you you can ever be on every level and become successful. So that's number one. Okay. Lo que nos quiere compartir es que hay dos cosas importantes para el que quiere transmitirnos para que podamos entender. La primera es que la industria de mercado de red y life vantage nos da la oportunidad absolutamente a todas las personas si no tienen muy aparte a la educación que tienes, a la preparación que tienes, a cada individuo le da la misma oportunidad para lograr el éxito en esto. Life vantage y la industria le da ese regalo a cada ser humano sin importar su antecedente. And that's a real positive because it means everyone you're talking to they don't need any prior knowledge in the industry. Y eso es algo muy positivo porque cualquier persona con la que hablamos no necesita tener ningún conocimiento previo a la industria para tener éxito en esto. And number two you've got to get out of your head a job mentality. You've got to get out of your head that if I put this many hours in I should be getting paid this much. because what will happen is you will work lots and lots and lots and lots and you'll see a little bit and then the little bit will grow a little bit more and then it will grow a little bit more and then you'll work a bit less and it will be bigger and then you'll work less and it'll be boom. because what's going to happen at the beginning is that the effort is very strong the work and the time is much and much and much because little bit it will be received but what's going to happen is that that little bit will grow and it will grow and it will grow and the work begins to reduce and reduce and reduce until the work and the effort is much lower than everything that is received. Perfect. Once you understand that once you understand that you just keep giving and giving and giving and growing and giving and growing if you just keep doing that regardless of your rank you will be financial you'll be able to help your family you'll be able to help your friends you'll be able to help anyone that is around you and isn't that a wonderful place to be. So I've kind of shared you know the basics of things are there any questions anyone has is there anything that I still haven't covered that you want me to cover? ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta a Amber? Aprovechenla chicos esta chica tiene mucho tiempo en la industria ya pasó por todas así que aprovechen. I would have I would like to ask for you now obviously we know about Life Vantage now that you know that this is your last house how would you what would be compared with all the companies because you were in amazing companies as well that you really believe in and that you grew and you obviously help a lot of people what do you think that in the whole industry make Life Vantage a really unique opportunity for everyone ok for everyone number one our product is proven that's it done and dusted ¿The companies that you were didn't have a proven product? No none of them ok la primera cosa que ella ve lo que Life Vantage lo hace único en la industria y que pues obviamente hace que el crecimiento sea muy muy importante para las personas que estamos aquí es que el producto está probado porque en las compañías donde ella estuvo y que tuvo éxito no tenían productos probados even the biggest companies out there do not have peer-reviewed studies every single person in your team needs to understand what a peer-reviewed study is because once you understand that you will not look anywhere else I was completely ignorant to what a peer-reviewed study is so every single one of you if you don't have the four-minute Dr. McCord bit I can send it to you it is so important that everyone understands what a peer-reviewed study is once you get that you will never look anywhere else ever hay muchas compañías incluso fuera de la industria del mercado en red que no tienen los peer-reviewed y ella dice que es importantísimo que absolutamente todos en este equipo sepan lo que es un peer-reviewed si no están seguros la magnitud de lo que eso significa levanten la mano ella nos puede compartir un video podemos buscar la manera de mandar la información para que estén muy al tanto de lo que significa un peer-reviewed porque eso es algo muy fuerte que compañías que ni siquiera están en la industria no tienen peer-reviewed como tiene Live Bandits y ahora tenemos 26 creo que Sandy quiere preguntar Sandy ¿Quieren preguntar? Hagan sus preguntas chicos aprovechen they're asking si te gustaría be